Soy Leon Graziani y este tema es Locos Como un preso que se escapa hoy tengo plena valentía ahí Como no temo a perderme ya no necesito guía Como el sentido de una flor soy mi propia voluntad Soy el fuego que te quema cuando me pongo a brillar Y aunque mi locura me deje en soledad Te encontraré en el viento cuando me ponga a cantar Y aunque te parezca tonto floto en el aire y nado donde nadie El tiempo no me corre, hace tiempo lo olvidé Veo el miedo del hombre cuando el hombre me ve Y aunque suene paradójico y difícil de aceptar Y ese hombre no me mira porque no quiere despertar Cuando era pequeño y era solo un melodía La palabra no me hablaba, no podía todavía En los brazos de mi madre un secreto se escondía Sos la puerta entre dos mundos que reclaman armonía Cuando fui creciendo, fui heredando la miseria De ver sufrir al hombre que sin querer se encierra Con el corazón cansado de tantas guerras Vio que Dios juega al esclavo y no se entera El tiempo no me corre, hace tiempo lo olvidé Veo el miedo del hombre cuando el hombre me ve Y aunque suene paradójico y difícil de aceptar Ese hombre no me mira porque no quiere despertar Como alquimista de otro tiempo pero en plena actualidad Cualquiera es el elemento que podemos transformar Algunos disfrazados van de gente normal Para poder infiltrarse y poder explotar Algunos con guitarras, otros con pinceles Los locos van creando donde todo se muere Y algunos van bailando y con la punta de los pies Pensé en la gravedad cuando nadie los ve El tiempo no me corre, hace tiempo lo olvidé Veo el miedo del hombre cuando el hombre me ve Y aunque suene paradójico y difícil de aceptar Ese hombre no me mira porque no quiere despertar I lo que pasa Y aunque suene paradójico y difícil, cualquier otrowon ¡Selvenido por ejemplo! Anteriormente un hombre con defiendas